Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea, queremos informarles que nos encontramos esta mañana en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en donde, bueno, pues, integrantes del Este Huapo han decidido realizar un paro de 12 horas. Aunado a este paro de 12 horas, que afecta aproximadamente a 26 mil estudiantes, pues realizarán el bloqueo a la avenida Universidad, frente a este complejo universitario. El bloqueo es debido a las exigencias que han manifestado a gobierno del estado y a rectoría sobre incremento salarial y algunas prestaciones adicionales. Reporto para primera línea, Ernesto Rojas. Gracias.